Luis El Nica Concepción es uno de los boxeadores más carismáticos que ha dado Panamá en los últimos 10 años. Un gimnasta nato y un amante de la salsa y de la noche. Pero que cuando se trata de entrenar, se mete de lleno en la disciplina que le ha dado gloria y reconocimiento, el boxeo. Concepción se crió en las paredes, una barriada de alto riesgo en la 24 de diciembre y donde vivió experiencias que marcaron su vida. Salí de un barrio, entré al primer guerrero, coroné a ser campeón del mundo y sé grande y de repente que se venía todo abajo y de nuevo subí. Con una carrera aficionada muy corta, Concepción decide dar el salto al boxeo profesional, buscando un mejor futuro para su familia y demostrando una fortaleza impresionante. El reality show, el primer guerrero, evento transmitido por TVMAX, marcaría un antes y un después en la vida de Concepción. Son una catapulta para subir en este deporte, para darme a conocer a nivel nacional, aquí a nivel del país. Concepción gana su primer título mundial en un knockout a las drogas, realizado aquí en Panamá, cuando noquea al mexicano Omar Salado en una noche maravillosa para el panameño. De ahí surgieron muchas cosas buenas y malas, pero todo son experiencias para seguir adelante y mejorar cada día en el aspecto boxístico y en el aspecto personal. Con una carrera exitosa, vendrían también los desajustes y las locuras en su vida personal. Hacía mucho desorden, en el primer guerrero mucho desarrelo y mucha locura. Luego de varias defensas de su título, Concepción se enfrenta al único boxeador que lo ha noqueado en dos ocasiones y con el que se enfrentará este 17 de diciembre en la arena Roberto Durán. Se trata del mexicano Hernán Tyson Márquez. ¿Se irá al título para México? A veces ese machismo y esa gana de no dejarte de tu rival, pierde la cabeza, te cierra, fallé en eso, pero gracias a Dios me dio otra oportunidad. Bueno, solo invitando a la fanaticada que el día 17 de diciembre nos vayan a apoyar en el knockout a las drogas en el Roberto Durán, dando buco puñete.